Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Son cantos donde el asado y el mate hacen roncha entre paisanos. Por eso, señor, no dude, si busca una fiesta gaucha, búsquelo al Daniel San Luis, que anda por toda la patria. Muy buenas, buenas, paisanos de mi tierra. Esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino, pero bien argentino. Y estamos en la provincia de Entre Ríos. Estamos precisamente en Urdina Ráin, viviendo y vibrando la vigésimo novena fiesta del caballo en Urdina Ráin. Una fiesta imperdible por la calidad de tropillas que llegan. Así que los invito a compartir y a disfrutar de esta fiesta. Pero como siempre les digo, no sería una fiesta gaucha si no comenzamos con la música. Y en este comienzo de esta fiesta gaucha, mi querido amigo de tantos y tantos años, un enterriano de ley, Víctor Velázquez, en el comienzo de esta fiesta gaucha, para todos ustedes. En la esquina del potrero, estaba echado mi tordillo, como esperando la muerte para descansar un ratito. La quejada medio mora, gente cao y como un vicio, entre las vistas cansadas de tiempo, sol y camino, le enredaban el paisaje, los zumbos del mosquerío. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. Yo andaba en parvando pasto, cuando frenó con gran ruido, un camión lleno de fletes, zainos, ruanos, palos, pintos. El hombre me ofertó plata para llevarse mi tordillo. Le dije, no, muchas gracias. ¿Para qué lo quiere? Me dijo, si ya no sirve para nada. Y en vez de que muera aquí, que muera en el frigorífico. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. Le di las gracias de nuevo por no voltearlo de un chirro. Después atiné a decirle, siga nomás su camino. Déjelo al flete que muera la muerte que él ha elegido. En la pampa que conoce en su cielo y su camino, ande se acaba el alambre y empiezan los espinillos. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. No tenga miedo ni pena, mi viejo potro tordillo, que a usted no lo lleva nadie para el lado de los frigoríficos. Me voy a quedar medio solo cuando usted se me haya ido. Después que lo haya enterrado, voy a plantar un arbolito. Una sombra pa' la sombra y el recuerdo del amigo. Será como verlo siempre y como tenerlo conmigo. En la pampa que conoce en su cielo y su camino, ande se acaba el alambre y empiezan los espinillos. Malaya, triste destino, los caballos argentinos. ¡Ale, Indovíctor, querido! Bueno, estamos, antes que comience la fiesta, con el señor Intendente, señor Sergio Fabián Martínez. Sergio, estrecho la mano, para sobre todas las cosas felicitarte por las elecciones, porque la gente ha elegido un partido que es un partido vecinal, ¿no es cierto? Como usted lo ha dicho, es un partido vecinal, tiene 15 años de permanencia en nuestra ciudad. El partido que estaba gobernando también era un partido vecinal, esa es la característica que por ahí tiene Urdina Reyn. El nuestro es frente para todos. La verdad que en otras elecciones se había estado muy cerquita, inclusive en la anterior, en el 2015, el partido nuestro había ganado las PASO y por poquito perdió a las generales, pero en este año 2019... ¿Tuvimos la revancha? Tuvimos la revancha, por supuesto, trabajamos, trabajamos mucho y yo creo que muy bien, y yo creo que la gente se dio cuenta de eso y nos dio la derecha y ganamos bien las PASO por 179 votos. Acá 179 votos es mucho. ¿Es mucho? Por ahí parece, 179 votos es mucho, y después en la general lo triplicamos, fue por 471. Así que para nosotros estamos muy felices, asumimos el 10 de diciembre, y la verdad que con tan poquito tiempo que venimos gobernando la ciudad, hemos logrado hacer muchas cosas y por supuesto, tenemos mucho por delante. Tienen cuatro años de una gestión. Bueno, ubíquenos un poquito a la gente que no sabe, mayoritariamente Urdina Reyn es una provincia agroganadera, ¿no es cierto? Agrícola ganadera, usted lo ha dicho, una ciudad agrícola ganadera vive prácticamente del campo, sus comercios también viven del campo, y la ciudad, acá cuando el campo no funciona, se nota enseguida en la economía de nuestra ciudad, es por eso que todas estas cuestiones uno siempre apoya del municipio y estar siempre presente es muy bueno. Yo lo felicito porque estas manifestaciones que tienen que ver con la gente, con lo popular, una fiesta criolla, que usted esté presente acá, porque habla un poco, yo siempre digo que el intendente un poco es recorrer uno a noticia como la gestión de gobierno del señor intendente por la gente, por el pueblo. Así que bueno, que usted esté viviendo y viviendo esta fiesta, que esté presente acá, es importante para apoyar, y seguramente lo ha hecho también con toda la colaboración que tiene el municipio. Por supuesto, yo a mí me gusta, soy medio inquieto, no me gusta estar mucho en el despacho, así que trato de siempre salir porque a la gente por ahí le interesa que el gobernante, que el intendente esté cerca y lo escuche. Yo creo que ahí uno tiene que apuntar y por ahí escuchar las necesidades de la gente. La gente tiene mucha necesidad y nosotros estamos abordando todos esos temas y hay que estar siempre con ellos. Bueno, hago voto para que sea su gestión de gobierno como lo que está diciendo, un intendente de puertas abiertas, que cualquier vecino pueda golpear la puerta y el señor intendente lo pueda atender. Es lo que me venimos diciendo, lo nuestro es un municipio de puertas abiertas, es una municipalidad en movimiento, un municipio en movimiento. Lo hemos demostrado con poquitos días de haber asumido que una ciudad que se ha movido, desde pequeñas obras que por ahí hemos realizado, que para nosotros por ahí económicamente no representa mucho, pero para el ciudadano es muy importante. Claro que sí. ¿Se anima? Tenemos que cerrar la nota, pero le voy a dar el micrófono a usted y mirando a la cámara, díganlo usted. No se vayan porque hay más. Hay más fiesta gaucho, por supuesto. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Gracias. Ahí está, señores. Arrancó de media vuelta. Comenzó el ruedo de los bastos. Ahí lo tenés al Brian Gómez. Allí está el actual campeón. Se viene al suelo. Pelea por Camperiar. No puede. Un vino de campeones. Se va el campeón de la provincia de Entre Ríos. Ahí está el Cotorra, Migueles. El campeón de la grupo, pero ahora en el bando. Lo llamó a la rienda. Lo quiere parar al Rosillo. Se va a agrandar el Chuzo. Se va a agrandar el Cotorra. Un vino más que lo come. Y es tiempo de jiretear. ¡Gloria de la patria vieja! Ahí tienen estos laureles. La fiesta. Me voy. Movió. Así lo tenés al David Racini. Y ahí lo tenés en el Cimbrón. Me lo dejó en la vuelta. Se va Manuel Sánchez. Arrancó de media vuelta. Y así lo tenés. En el caderno de Torzosa. Se encontraron arriba. Lo acompaña Manuel Sánchez. Pareciera saludar al escenario. Con elegancia, Manuel. Quiere ganar el aplauso. Y es tiempo de jiretear la cronpelea. Le sale arriba. Y Urrina. Se va la del palo número dos. Corrió el atador. Les dije que se iba a medir. Ramón González y este petizo. Y ahí lo tenés. En la fiesta del caballo. Buscó la costa de la Alamplada. Regaléle el aplauso. Le acabó el rey grande. Y hay un tiempo cumplido para él. Ahí lo tengo al Cochelo Fernández. Allí lo tenés. A otro de los grandes del suelo. Son los vecinos. Estamos en las noches de campeones. En la fiesta del caballo. En Urrina Rai. Cochelo quiere ganar el aplauso. Y es tiempo de jiretear para él. Se usa tensión. El de Colonia San Bartolomé. Lo atajó con los hierros. Se fue de esa puñida. Los los de la foca lo chocan. El chueco jiretea. El brujito Benetton Sosa. Le bajó la mano a la espalda. Lo colgó. Lo comidó. Lo volvió a cargar. Tiempo de jiretear. El chueco. El Mario Ferreira. El de la historia. Voy a los corros de la pelanca. Uy, es buena la ruanita del uno. Pero estoy en el dos. Estoy en el dos. Ahí está. El Luisino Rejcar, señores. El azurero del turco Saab. Colgó en el mástil del brazo. El reventa del destino. El turco. Le corre suavecita la soga. Le bajó la calenta de frente. Se fue de esa puñida. Le hizo dos en uno. Luisino Rejcar, acentó los garrones. Le brisa el cabello de planta. Le dio rienda pa' que corte. La loca se volvió en la pisada. La cargó en la rienda. Tiempo de jiretear. La loca. Con el antrefo santa arrancó grande el culco. Mira qué venida le hizo. Lo cargó en la rienda. Le mostró el penacho. Se lo cambió por coraje. Se lo peinó. Tiempo de jiretear. Vamos que llega. Tiempo de jiretear. Tiempo de jiretear. Tiempo de jiretear. Tiempo de jiretear. Lleva la petaca del entorzosa. Se le quitó de la mano la ruana. Le hizo dos en uno. Se manobreó el mojado. Le quiso bajar la cuna. Le rojó el cuerpo. Tiempo de jiretear. No lo baja más. Lo volvió a cargar. Sí, 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 sí. Juan Cruz Córdoba. Le bajó la luna. Se volvió cohesiva. Se emocionan los coñadores. En la segunda lo tiene a raíz. Ah, Juan Cruz. Se lo está negociando la suelta con el pato y el turco. Le corrió en el atador. Salió el poncho haciendo gárgaras de viento. Lo atagó con los pierros. Largo un bocado de tierra. Lo manejó. Lo descargó. Y le ponemos el aplauso. Esto la costa, señores. La surena de San. Te dije en el poncho. Voy a ver. ¿Estamos bien? Le van a correr el atador. Se lo quitó de la mano el Gonzalo. Vamos, Gonzalo viejo. Los entornos, los arrones. El batallado, el fiesta y lomo. Liso cantan en el caminero del coraje. Y encantan las rodajas del cuero. Sí, vamos, vamos. Se viene. Le va a salir. Le va a salir. Y le sale. No, sí. Ponle el aplauso. Lo mismo. Gonzalo, Gonzalo. Vamos, Gonzalo viejo. El batallado. A los que giran la mano. Se vuelve poesía la voz de los patadores. Una sola fiesta, Gaucha. Sadaic. El valor de la música. AVI, Asociación Argentina de Intérpretes. Jueves 13 y viernes 14 de febrero, San Clemente del Tuyú espera a todo el país en el 39º Encuentro Nacional Santos Vegano de Payadores, coordinado por Alberto Smith y auspiciado por la Municipalidad de la Costa, gestión Cristian Cardoso. El jueves, Sartamen Federal de Payadores en su tercera edición, coordinado por Néstor Trolli, David Tocari y Emanuel Gaboto, con jóvenes payadores que llegan a competir de todo el país ante un jurado de lujo que va a estar midiendo el talento de los nuevos exponentes. Y el viernes, todo con entrada libre y gratuita en la Plaza Pereira, histórico escenario de los payadores. Más de 10 payadores de Uruguay y de Argentina levantando en alto la bandera de Santos Vega en la Costa Atlántica. La Plaza Pereira, San Clemente del Tuyú, viernes y jueves 13 y 14 de febrero, a partir de las 20 horas, los está esperando la cultura tradicionalista. ¡Prepárate! La fiesta más espectacular de la provincia de Buenos Aires está llegando. Tranqueras Abiertas, General Guido, provincia de Buenos Aires, 22-23 de febrero, una fiesta extraordinaria. Coordina, Carlos Rodiño, estará Daniel San Luis con las cámaras de Fiesta Gaucha. ¡No te la pierdas! Esperamos, 22-23 de febrero 2020, Tranqueras Abiertas. Domingo 12 de abril, segundo festival del Pial y Gineteada en Azul, Barrio San Martín de Porres, Pialada con 100 terneros, monta de vaquillonas, gineteada de petizos para niños, monta de toros con bastos y encimera con riendas de la boca, participan tres reservados por tropilla, 100 reservados para montar, gran prueba de riendas, 80% de lo recaudado en premios. La monta especial de Nahuel Biondo en el Pela Gaucho de Carlos Biondo, animación de Miguel La Pasta, dirección general de Carlos Biondo. Estaremos con las cámaras de Fiesta Gaucha el domingo 12 de abril en el barrio San Martín de Porres, Azul, provincia de Buenos Aires. Atención, 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 llega la vigésima segunda Gineteada del Trabajador a beneficio de la Asociación de Fomento del Puerto. Primero de mayo en la Laguna de los Padres, Mar del Plata, se piste de fiesta. Desde las nueve de la mañana, tendremos pruebas de riendas en libre, carreras de rastrines, ruedas de jineteadas con grupas, además de desfile gauchisco, almuerzo criollo, todo, todo en una fiesta que vos no te la podés perder. Por la tarde, jineteadas con caballos elegido, categoría con pastos y encimera, por invitaciones, dos reservados por tropillas, con solo un montador. Tendremos importantísimos premios, animaciones, Gustavo Amecio y Nacho Basteiro. Organiza fiestas criollas y, por supuesto, estarán presentes las cámaras de fiestas gauchas. ¡No te lo podés perder! ¡Te inspiramos! Sucursales en Azul, Cacharí, Las Armas y Las Flores. Cooperativa Agrícola Ganadera de Rauch Limitada. La importancia de ser confiable. Nueva sucursal Las Flores, Avenida Alcides Seguí 841, Ex Planta Terra Nova Cereales. Teléfono 0244 450 634 451 044. Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. ¡Una sola fiesta gaucha! Estoy con otro de los responsables, que estábamos hablando de él, de Darío Volker. Darío, estiendo en tu mano y te agradezco una vez más que las cámaras. Ya venimos como 4 o 5 años, venimos estando en esta fiesta. Que la fiesta de Udina Rai ya está en el calendario de todos los paisanos y de muchas provincias que vienen. Sí, tal cual es así. Buenas tardes del programa. Es así, estamos en la última noche de las 4 que siempre organizamos este año por cuestiones climáticas. Vamos a anexar el domingo a la tarde, o domingo todo el día prácticamente. ¿Por la lluvia? Justamente por la lluvia del miércoles, que nos afectó el día miércoles y todo lo que era el campo de doma del día jueves a la noche, que hacíamos la carrera de arrienda. Y lo hemos reprogramado para mañana domingo, a partir de las 10 de la mañana, toda la tarde. A mí me gusta cómo tienen cronometrado ustedes y además cómo tienen limpio el campo. Hasta a mí casi no me dejan entrar. Ya venía con mis quejas yo, pero hasta a mí me sacaron. Y bueno, habla de una responsabilidad de la comisión directa. Sí, en ese sentido, somos 25 de la comisión y cada cual tiene una función, o tenemos dos o tres funciones en algunos casos. Y es así, nosotros manejamos, por eso trabajamos todo el año. Todos los miércoles religiosamente estamos reunidos para diagramar esto. Entonces, tratamos de cada uno hacer lo que le corresponde y cómo corresponde. El encargado pilchero, por ejemplo, marca el puesto, hace el terreno, se lo contrato. El encargado limpieza se encarga de su sector. La gente de estacionamiento, cada cual tiene su espacio. Por eso es que somos bastante exquisitos en las exigencias de cada uno. Para que tenga brillo la fiesta. Ahora no puede ser tan estricto, no déjame entrar a mí. Bueno, muchas veces pasa, uno no puede estar en todos lados. Uno delega funciones y bueno, le dicen la orden. Ya comprendí, uno lo comprende perfectamente. Darío, no te digo que te acompañe a nosotros, porque siempre con la responsabilidad, con lo que viene la gente, ya el público lo tenés asegurado. Así que yo celebro de esta, ya terminan la fiesta ustedes de 2020 y ya estarán pensando en la 2021. Sí, ya estamos pensando en la 2021, que van a ser 30 años de que la fiesta está en marcha. Y bueno, este año también muy contento de haber tenido la gente del Uruguay, que son nuestros padrinos, la fiesta nacional del Caballo de Dolores, Soriano, acompañándonos, que ellos tienen su evento ahora el próximo 15 y 16 de marzo, así que estaremos acompañándonos también mutuamente. Y bueno, y esto es una patriada que la hacemos entre todos. Lo objetivo nuestro es trabajar por las instituciones escolares. Es el beneficio mayor que le podemos dejar a nuestros hijos. Eso me gusta que lo recalque, porque todo lo que ven ustedes acá, todo va a pagar a las cooperadoras escolares. Tal cual. Por eso la gente de Sadaík ha entendido esto de esa manera y ha colaborado de la gente, toda la gente de Sadaík, para que ustedes puedan realizar esta fiesta, que es una fiesta impresionante, con una convocatoria tremenda. Sé que ustedes están siempre conometrando y están mirando reloj. Cada vez que te llamo, no puedo ahora, no puedo ahora. Bueno, ahora no te me escapás y ahora tenés un regalito de Triumph Watch, como le dijimos al Palomo, para que estés permanentemente mirando el reloj para contar los minutos y segundos. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, ya que mencionábamos la de Sadaík, bueno, el año que viene nos va a tener que acompañar los 30 años con algún excelente artista, así que desde ya sería un compromiso. Seguramente que sí, ojalá. Te deseo la mejor de la suerte, Darío, a vos, a Sedú, al Palomo, a toda la gente. Me he encontrado con amigos de toda la vida, con gente paisana que viene de todo el país. Así que esto es una fiesta de reencuentro también. Así que agradecido por todas las atenciones y por estar en la casita que siempre nos reserva, del amigo Leandro, que siempre nos recibe también. No, tal cual. Sí, trabajo en un equipo, más allá que por ahí somos dos o tres o cuatro, las caras visibles, que generalmente andamos en todos los festivales del país dando vuelta, mirando, observando, buscando cosas, a ver qué podemos mejorar, en qué podemos cambiar y qué podemos agilizar la fiesta y hacerla más grande. Pero detrás de todo esto hay más personas que están trabajando. Somos 25 de la cooperadora, de cada una de las cooperadoras trabajando, y más los que están en cada uno de los servicios, son funciones que tienen las cooperadoras con los padres, con vecinos, con amigos, con amistades, y ese trabajo también es. Hay más de mil personas que están trabajando en forma colaborativa para que este evento salga de la manera que está saliendo. Hay mucha gente anónima que no se nombra, pero que está atrás de la cocina de la cocina. En la cocina de la gente. Ya empezamos a ver lo mejor de la jineteada de Urdina Reyn para el país, en la fiesta provincial del caballo de Urdina Reyn, Entre Ríos. Con gol, Rebeco, Joaquín Sabana, nos prendió al zarco. Te dije, de ahí para adelante, a la noche, Catalina, que vamos a manompear. Ahí nos dieron al pino de Sosa. Se juega el Joaquín Sabana para que aplauden a Urdina Reyn. En el aire se volcaba y Sabana le volvía. Esta noche, señores, ahí está movió el Pacho Satura y Cururú. Nos prendió en las paredes, nos abrió las caretas, pero no, pero no los colgamos que los agranda. ¡Ay, Pacho, que no pudo! En un temple fino, manso, movió, movió Calero de caballo en el pan, ahí ya lo jugó. Se fueron arriba, le echó la cintura, le volvió el rato. Para que aplaudan, para que aplaudan, señores. ¡Ay, Pacho, que no pudo! ¡Vamos, Vito! ¡Que viene jugando, sé! ¡Viene echado para atrás el hombre! ¡Unos tiros arriba! ¡Ya vivan los garrones! ¡Qué siento! Y se va, señores. Arranca otro argentino que quiere, ¿quiere que? Se llama Miguel Díaz. Ahí está soportando en el basto. ¡Sí, señores! Miguel Díaz, en el suelo a suerte vecino. Le echó la parada y le regala el aplauso. El relicho, señores, arranca del palo del medio. Ahí está. La va a parar con la púa. Allí va a ser por la costa de la Alaprada. Ahí lo tenés al hombre jinete. En las colgadas arriba. Lo echó a un costado. No pudo volver el basto. Esperemos que esté bien. Lo levantamos. ¡En un aplauso! Se queda. Atiende su mano en una padrinada. Y allí se juega. En los bastos y en cimera. Apuntó al campo de jineteada. Y ahí lo tenés al Gilberto. Se van a encontrar en el centro del campo. En unas colgadas arriba. Van acompañando el hombre sombrero. Y está para medir. Y arrancó la mulata del palo número uno. Y arrancó Fabián Pocheto. Y allí lo tenés. En el centro del campo. Está trabajando el hombre jinete. En las colgadas arriba. Le va ganando el Fabián Pocheto. ¡Cuando es tiempo de jineteada! Se va la del palo del medio. Se va otra de las topadas de los bastos. Y en cimera lo pasó. Lo cargó adelante. No pudo soportar arriba. Y ganó el reservado. En campos grandes y al tiempo. Y ha visto muy poca gente. Sí. Arrancó el hombre jinete. Y allí lo tenés. Se está jugando el Víctor Correo. Del palo número tres. Y ahí lo tenés en las colgadas arriba. Queriendo ganarse a Chuso. Queriendo ganar el aplauso. Y hay tiempo de jineteada. Emociones. Del palo número uno. Se lo quitó de la mano. Al blanco grande el dorado. A lo vaca en el corco vio. Lo convidó. No lo quería largar. Bueno. Le va el peque Bustamante. Que digo se va. Se arrancó y vicio dos en uno. Le aceptó los garrones. Largo un bocado de tierra. Se le volvió en la pizarra. La horqueta del relicho. Lo mira el chiquito Mericardi. La torrilla entretenida. Bueno. Ponerle el aplauso. ¿Verdad? Ponerle el aplauso. La otra vez. Se lo quitó de la mano. Lo atajó con los fierros. Se fue de esa pullida la roana. Le mostró el pegacho. Se la peinó. Le hizo dos en uno. Tremenda topada. Se juntaron arriba. ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! Se va el ventebeo. Arrancó grande de revés. El Raúlito Gómez. Le beben al viento el tornillo. Martilla fuerte abajo. Le va cayendo un tupido. Vamos, ven, hay un cantil. Lo festeja arriba. El Raúl Gómez le ganó. Sí, le ganó. El Raúl Gómez al ventebeo. Le esclaron los de los tobianos. Guarda que va enganchado. Bien, 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 bien. Le ponemos el aplauso. El ventebeo se fue. Raúl Gómez. Arrancó grande. Le movió la cabeza. Le hizo dos en uno. Lo continuó. Lo sentó en los garrones. De orejas mojadas. Se me aloqueó el mojado. Lo vuelve a cagar. Le ganó. Sí, le ganó. Sí, le ganó. El Silvio Bando sería él. Ahí lo tengo. A la guitarra, a la misma. Que un día trajo la conquista. A veros de los fogones. Se volvió mi roca. Y hoy se vuelve poesía. Agustín Espósito se la quitó de las manos. Es distinta la torrilla. Y ahí para adelante se va a enojar. La colgó. El hombre de Santa Rosa, que a la buchita. Le bajó la luna. Se me aloqueó el mojado. Le ve la pelea. Sí, lejos, sí, lejos. Agustín Espósito. La gala de abuelo de año. Se rebalsaron de colegio. La torrilla dio su brillo. Agustín se emociona. Los pañadores de improvisar. Los abuelos fueron bravos. Y llegamos al final de esta fiesta de Gaucha. Espero que la hayan pasado bien. Mostrarles un poco, saludando a la gente que nos ve en la televisión. Mucha, por cierto. Así que nos hemos quedado sorprendidos de tanta gente que ve este canal. Así que desde aquí, desde Udina Ray, les decimos hasta la vuelta, paisanos. Una sola fiesta gaucha. Se destaca entre los gauchos.